Continúa el voraz incendio forestal en Unguía. Ya se cumplen 14 días de la conflagración y cerca de 5.000 hectáreas de bosque y de animales nativos se han perdido. Según las autoridades campesinas que buscan ampliar sus fronteras agrícolas y ganaderas, además de limpiar los terrenos para sus cultivos, serían quienes provocaron la emergencia ambiental que hoy tiene en riesgo a los habitantes de las veredas de Marriaga y Tumbarado y el resguardo indígena de Arquía. Tratando día a día de hacer monitoreos permanentes y acciones de control con el Consejo Comunitario del Bajo Atrato. En el momento hemos estimado solamente unas 5.000 y 6.000 hectáreas de diferentes ecosistemas como panganales, arracachales, sistemas ney, cativales que han sido arrasados por las llamas. Miles de especies de tortugas y coteas, oso perezoso, algunos ratones, bueno, toda la fauna que es de lento movimiento ha sido arrasado por estas llamas. La selva chocuana sigue ardiendo y la preocupación entre la población es notoria, ya que la misma zona del incendio se afectó hace dos años. Fue afectada en el año 2014 por la quema que pasó, estaba en estado de recuperación, se había recuperado un 60%. Casualmente las especies como la tortuga también estaban ya nuevamente recuperando su hábitat y con esta afectación ahora de 2016 nuevamente queda destruida totalmente el área. El gobernador del Choco por su parte dijo que es triste que la misma población sea la responsable de la devastación que hoy enfrenta la ciénaga de un guía y que sobrepasó el atrato. Le decimos a la fiscalía que pueda entrar a hacer todas las investigaciones, a la policía que haga las investigaciones para que nosotros podamos de una vez esclarecer quiénes son las personas que están provocando estos incendios forestales y que puedan ser judicializados. El ministro del medio ambiente sobrevoló la zona devastada y rechazó el silencio de la población frente a esta emergencia ecológica. Me parece un acto de responsabilidad de la sociedad civil que sabiendo quienes inician esas acciones hoy no los tengamos detrás de las rejas. Eso es lo que es criticable, eso es lo que tenemos que atacar. Hoy tenemos aquí el ejército, el ministerio, el gobierno nacional, tres helicópteros que van a empezar a trabajar por cuenta de una persona que inició una colaboración para ampliar su frontera agrícola. Eso no tiene presentación en ninguna parte del mundo. Y yo le quiero pedir a ustedes más bien que le ayuden al gobierno que no es al gobierno, es a ustedes. Es que el problema es para la sociedad. Entonces, con todo el cariño, el gobierno está presto a ayudar, a acompañar, a restaurar. Pero lo mínimo que nosotros estamos esperando es que también la sociedad civil, ustedes que conocen los vecinos, les hagan las exigencias que están viendo. Pero cuando usted ve este desastre ambiental que hay, consecuencias de la irresponsabilidad de una o dos personas, eso no tiene ninguna presentación. El incendio forestal está catalogado como ecocidio según el mandatario de los chocoanos. Sí, podríamos decirlo que es así. También me preocupa que ya en menos de tres años son dos incendios que se han presentado forestales en ese municipio y en la misma zona. Entonces, ya tenemos que como autoridad estar más presente y advertir de que esas personas que están realizando esos hechos van a ser judicializados. Con descargas de agua desde dos helicópteros con el sistema Bambi Buket, el personal de la Fuerza Aérea y Bomberos buscarán apagar el incendio en las ciénagas de un guía. Se estableceron unos compromisos, entre los cuales estar el traer tres helicópteros con Bambi Buket, seis bombas y algún nivel de poder para atacar los incendios. Y personal experto en el ataque de estos incendios forestales, bomberos que ya tienen mucha experiencia. Acá ya tenemos el trabajo de 15 miembros de las comunidades que van a hacer un aporte en el territorio y también unos miembros de la administración que también van a estar y también de cuatro miembros de la Burroja local. En estos momentos ya tenemos aquí el apoyo de algunos bomberos que vienen llegando en helicópteros, que han traído algunos equipos también como bombas de espaldas y algunas bombas más de leviano poder que van a comenzar a hacer el trabajo en el terreno. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.